Música Recordar las caricias que he tenido Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Te lo muestro, te lo muestro y ya no puede conservar No sé si soy valiente o soy cobarde Pero este canto libre no hay que olvidar ¡Toma! Y volveré con un poco de planta ¿Dónde está la palma? Con un poco de planta Cuéntenos, la palma Los amor huye de mí, vete morirle a vos A donde no pueda saltarte ni de dicha Con un amor huye de mí, vete morirle a vos A donde no pueda saltarte ni de dicha Y yo renuncio a ti, eres golpe de miedo Solo tengo que respetar, vete morirle a vos Con un amor huye de mí, vete morirle a vos Tú no mereces un cariño compartido Con un amor huye de mí, vete morirle a vos Tú no mereces un cariño compartido ¡Que viva el amor de Chaltón! ¡Que viva el amor de Chaltón! ¡Que viva el amor de Chaltón! Si yo renuncio a ti, eres golpe de miedo Yo lo tengo que respetar, vete morirle a vos Tu amor huye de mí, vete morirle a vos Tu amor huye de mí, vete morirle a vos A donde no pueda saltarte ni de dicha Tu amor huye de mí, vete morirle a vos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido